Semana bajista en el Europe Stock 50 y el Europe Stock 600. Tercer mes consecutivo al alza en las acciones de Estados Unidos y Europa. Segunda recesión técnica para la eurozona. La economía alemana se contrae más de lo esperado. Alentadores resultados empresariales en Europa. Se mantiene el optimismo sobre la recuperación económica global. Esto y mucho más a continuación en el resumen semanal de ActiveTrace. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. El Europe Stock 600 y el Europe Stock 50 cierran la semana pasada a la baja. Sin embargo, se mantienen en máximos históricos. De hecho, los principales índices de bolsa en Estados Unidos y Europa completan tres meses consecutivos al alza. Los índices que se mantienen en máximos históricos son el Dow Jones, el SP500, el Nasdaq, el DAX de Alemania, el Europe Stock 50 y el Europe Stock 600. Recordemos que el Europe Stock 50 le hace seguimiento a las 50 empresas más grandes de Europa El producto interior bruto de la eurozona cae un 0,6% durante el trimestre pasado, aunque se esperaba que la caída fuera de un 0,8%. Sin embargo, esto registra la segunda recesión técnica para la eurozona. El PIB de Alemania baja un 1,7% cuando se esperaba que la reducción fuera de un 1,5%. Sin embargo, esto se debe a las recientes cuarentenas en Alemania y se espera que para el próximo trimestre la situación mejore. Lo mismo que en España, donde el PIB bajó un 0,5%, pero sale en línea con lo esperado. Los resultados empresariales de la eurozona han salido por encima de lo esperado. Un tercio de las empresas del Europe Stock 600 han reportado resultados empresariales. De esas empresas, el 71% reportan resultados por encima de lo esperado y esto es lo que ha mantenido el optimismo en los mercados durante la última semana, pese a que la semana cerró a la baja. El optimismo por la recuperación económica global se mantiene en medio de la reapertura de la economía europea. Aparte de esto, el proceso de vacunación va mejorando tanto en Estados Unidos como en Europa y eso también contribuye al optimismo en los mercados financieros. Para la próxima semana, el lunes tenemos ventas minoristas de Alemania y también tenemos el PMI manufacturero de España, Italia, Francia, Alemania, la eurozona, Canadá y Estados Unidos. El PMI manufacturero va a ser bastante importante porque nos va a dejar saber o nos va a confirmar si la recuperación económica global va por buen camino. También durante el lunes tenemos el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para el martes tenemos el PMI manufacturero de Reino Unido, también tenemos la balanza comercial de Estados Unidos y la tasa de desempleo de Nueva Zelanda. El miércoles tenemos el dato de empleo de España, el PMI de servicios de España, Italia, Francia, Alemania, la eurozona y Estados Unidos. El PMI de servicios también es bastante importante, de hecho podría ser un poco más importante que el manufacturero debido a que el sector de servicios ha sido más golpeado por la pandemia que el sector manufacturero. El miércoles también tenemos el dato de empleo del ADP de Estados Unidos, que es el dato de empleo del sector privado de Estados Unidos. El jueves tenemos el PMI de servicios de Reino Unido, las ventas minoristas de la eurozona y el comunicado del Banco de Inglaterra sobre tipos de interés y política monetaria. Se espera que no haya ningún cambio en los tipos de interés ni en la política monetaria del Banco de Inglaterra, pero los inversores van a estar muy atentos al comunicado y al lenguaje que use el Banco Central británico para tener una idea de sus planes a futuro. El viernes tenemos de Alemania y Francia la producción industrial y la balanza comercial. También tenemos las ventas minoristas de Italia y lo más importante el dato de empleo de Estados Unidos para este viernes. Tenemos NFP o Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos y se espera que la economía estadounidense haya creado 975 mil nuevos empleos durante el mes pasado. En realidad no es que se hayan creado esa cantidad de empleos, sino que se espera que haya recuperado esa cantidad de empleos. La tasa de desempleo posiblemente haya bajado de un 6% a un 5,7% y el salario por hora o el promedio de salario por hora posiblemente se haya quedado en lo mismo y no haya subido ni haya bajado. Vamos a hacerle un repaso a los principales activos en la plataforma MetaTrader 4 de ActiveTrace. Aquí tenemos el Dow Jones gráfico diario. Vemos que continúa consolidado, pero se mantiene en los máximos históricos alrededor de los 34 mil puntos. El SP500 también se mantiene muy cerca de los máximos históricos en los 4213 puntos y el Nasdaq, aunque rebota un poco desde sus máximos históricos alrededor de los 14 mil puntos, todavía se mantiene muy cerca de esa zona. En Europa vemos que el DAX de Alemania llegó a un máximo histórico alrededor de los 15 mil 523 puntos. Aunque retrocede un poco, todavía se mantiene esa tendencia alcista en el DAX de Alemania. Acá tenemos el Europe Stocks 50, que también se mantiene alrededor de máximos históricos en los 4 mil puntos. Por otro lado, acá tenemos el euro frente al dólar, que se ha aportado bastante técnico. Vemos que rebota a la baja desde la zona del 61,8% retroceso Fibonacci y llega al 50% retroceso Fibonacci, donde encuentra algo de soporte. Sin embargo, la presión bajista podría continuar en el euro frente al dólar y es posible que venga a visitar otra vez la media móvil exponencial de 55 días o la media móvil exponencial de 200 días. La libra frente al dólar retrocede hasta el 1.3800 y esa zona de número entero está intentando detener al precio. Pero el romper por debajo de ese nivel, la libra frente al dólar podría venir a visitar tal vez estos mínimos que hizo alrededor del 1.3665. El índice del dólar ha estado retrocediendo a la baja, pero vemos que durante el viernes pasado retrocede otra vez hacia arriba. Llega muy cerca a la media móvil exponencial de 55 días. Todavía no ha visitado esa media móvil, pero esa media móvil podría actuar como resistencia, así como lo hizo acá recientemente en el pasado. De regresar hacia abajo, su soporte más relevante podría estar alrededor del 90.00. El oro sigue estancado en medio de la media móvil exponencial de 200 días y 55 días. Durante toda la semana estuvo en ese rango y durante esta semana es posible que se mantenga en ese rango hasta que entre información nueva al mercado. Es posible que el dato de empleo de Estados Unidos del viernes haga mover al oro. De romper por encima del 1.800, su próxima resistencia podría estar tal vez en el 1.850 o de romper por debajo de esta media móvil exponencial de 55 días. Su soporte más relevante estaría en el mínimo de este año alrededor del 1.676. No se olviden por favor de darle like a nuestro vídeo y suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán ver diferentes vídeos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria. ¡Gracias!